Una de las primeras áreas de salud en construirse en el país será para el cantón de Pérez Celedón, según lo anunciaron las autoridades de la CAC Costarricense Seguro Social, tras un fideicomiso con un banco estatal. Así se tiene previsto desde el 2017, sobre todo porque ya se cuenta con un terreno donado que está ubicado en tierra prometida. Sin embargo, por la magnitud del proyecto, aún no se tiene una fecha de inicio de las obras, ya que se requieren de una serie de estudios y trámites. Es un megaproyecto, realmente el área de salud es un proyecto muy grande, de mucho impacto en todos los rubros que existen. Está en un proceso de diseño, tanto de los planos, también un proceso de diseño sobre la cantidad de recurso humano que se necesita. Entonces no es un proyecto como construir un comedor escolar, o construir, no sé, un aposento más para un EBAY, sino que realmente tiene que tener una muy buena estrategia, hay que pedir permisos a las municipalidades, hacer estudios de suelo, o sea, diferentes cosas que realmente llevan su tiempo. Entonces en este momento estamos en un proceso diseñando la cantidad de recurso humano necesario para abrir el área de salud y también la cantidad, el tamaño o el espacio de la infraestructura que los ingenieros a nivel del nivel central están en ese proceso diseñando. Ya en el Cantón hay un área de salud que abarca las comunidades más lejanas donde hay diversos EBAYs. Sin embargo, las personas de las comunidades cercanas a San Isidro del General tienen que ser atendidos en el Hospital Escalante Pradilla, por lo que se congestiona aún más este establecimiento de salud. Nosotros tenemos una población que estamos abarcando, lo cual abarcamos lugares como Barú, La Palma, Río Nuevo, Páramo, del otro lado estamos viendo Rivas parcialmente, pero lo tenemos EBAYs como Rivas, Daniel Flores, General Viejo, Villaligia, Pavones, Los Ángeles, un poquito más hacia el sur tenemos lo que es Cajón, San Pedro, La Guaria, San Pablo, San Rafael y Pejibache. La intención de esta nueva área de salud, la que está en este momento en planeamiento, es para los EBAYs que no tenemos cubiertos. ¿Cuáles EBAYs no tenemos cubiertos? Los EBAYs del centro, Los San Isidros, Quebradas, Morazán, Pedregoso, o sea, realmente son para este tipo de lugares que nosotros no tenemos una cobertura y que siguen inmersos todavía en la consulta externa de Medicina General del Hospital. También se analiza la construcción de un edificio para el área de salud actual, ya que a largo plazo se estaría ubicando en Palmares, porque no se cuentan con instalaciones propias. Lo que se tiene a proyecto un poco más lejano, no tan inmediato como es esta área de salud, es construir un área de salud en el otro extremo, digamos, de Pérez Celedón, lo que es de Palmares hacia allá. Sobre todo que no tenemos un área de oficinas, ¿verdad?, a nivel de área de salud propias de la caja. En este momento, como ustedes pueden ver, en el edificio en el que nos encontramos, es un edificio alquilado, entonces la intención es que en el futuro podamos tener un edificio propio de la caja para no estar pagando alquileres y además en ese momento también construir una cantidad de evais necesarios que también le den soporte a los evais ya existentes. De ahí que este proyecto de más evais para Pérez Celedón aún no se define cuando comenzará. ¡Gracias!